Andrés, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿bien? Espero que no te coja o planchando o poniendo el lavavajillas porque entonces estás frito, o sea, te van a pegar un rejón con el recibo de mucho cuidado, que estás en hora punta y tal. Ah, no, ahora ya no, ahora estarías en hora semivalle, en hora llana estarías. El fin de semana es más light, pero bueno. Es verdad, es verdad, el fin de semana es verdad, estamos todas en hora valle, es cierto, es cierto. Claro, pero yo es que tienen niños... No me había dado cuenta, estaba yo con mentalidad laboral, que es lo que tiene esto. Claro, claro. No, no, pero es lo que ahora estáis diciendo, que lo gracioso de esto es que tienen medidas para bajar impuestos, recordemos que el consumo es un tercio de la factura solo. Entonces, en todo lo demás pueden bajarlo, pero cuando están en la posición, critican, critican, critican y montan un pollo cuando sube el 4% el precio, ahora, como bien habéis dicho, está el 60% más que hace un año y hay que estar calladito. Es como con el COVID, aquí se muere un perro y se monta un... iba a decir una barbaridad, se montan manifestaciones se monta todo ante Rajoy y con 100.000 muertos, la gente está callada, aplaudiendo y era de terrazas. Andrés, ¿tú qué crees que va a hacer? Porque es verdad que yo creo que se está encontrando con una polvareda social excesiva, sabe que el resto de motivos por los cuales se le está juzgando, indultos, desastre económico, cierre de bares, autónomos en cese de actividad, etcétera, también los está lastrando electoralmente y han empezado a asumir que van a hacer algo. Pero claro, aquí tienen un pequeño problema. Se han gastado el dinero, en el año 19 ya dejaron un boquete de 35.000 millones y ni había COVID ni había ninguna justificación para generar semejante déficit. En el año 2020, ya con COVID, 123.000 millones de boquete, de déficit. Este año previsión de superar los 100.000 millones, claro. Si pierden la recaudación que esperaban conseguir, con el tarifazo, ¿cómo van a pagar la fiesta? ¿Tú qué crees que es lo que van a hacer? Bueno, ellos están esperando como locos el Next Generation. Los 150.000 millones de euros, los 10.000 del React, ellos están esperando de Europa. Pero es que me están vendiendo la moto igual que... ¿Se ha aprobado el plan? No, no, se ha aprobado el plan no. Lo que se ha aprobado es la división de todos esos 150 millones, el tanto por ciento que va a los distintos ejes. Cuánto va a digitalización, cuánto va a mediamente, cuánto va a movilidad. Pero los planes no están. Y Europa, insisto, aquí está vendiendo como que llega ya. Que es que no va a llegar seguramente ni este año, no ya mediados. Es que no va a llegar en el futuro tampoco. ¿Por qué? Porque tienes que cumplirlo. Tienes que cada seis meses te darán el pago si ves que has hecho y cumplido los objetivos y todo eso. Andrés, pero ellos ya se habían gastado en otras partidas presupuestarias. De hecho, este año nos van a llegar, en caso de que lleguen, efectivamente, 19.000 millones, pero ya habían presupuestado el gasto de 27.000, 8.000 más. El otro día decía, Pedro Sánchez decía, 6.000 más. Y dice, anda que va usted fino con los cálculos matemáticos. Pero bueno. Y aparte, el problema es que están contaminando, yo estoy hablando con asesoras que gestionan los fondos para empresas y las empresas están igual de despistadas que nosotros, porque les llaman exigiendo, oye, yo quiero pujar a esto con un PERTE. Es que todavía no está asignado si seguro se va a hacer este plan o no. Pero Andrés, te lo decía, porque si esperan compensar, si van a hacer algún tipo de rebajita para disimular, cosmética, para intentar eliminar el impacto que está teniendo en la población, la subida de la luz, si intentan utilizar esos fondos europeos para eso, desvestirán otro santo, porque se lo han gastado anticipadamente. Claro, y también tendrán que bajar el IVA, porque no pueden seguir mintiendo, comienzan con las mascarillas de que no os dejan bajar el IVA, luego con la luna os dejan bajar el IVA. Jolín, aquí está el 21, a ver si es verdad que lo bajan al 10. Que es que en Portugal está bajado, Francia paga la mitad de nosotros en energía, es que es absurdo. Entonces, claro, lo que pasa es que mediáticamente intentan ser buenos, hasta para anunciar mascarillas, pues de quitar la mascarilla a la calle. Pues en vez de anunciarlo una vez, lo que van a hacer es primero va a un consejo, luego va a otro, intentan doble impacto, con todo, desde los 29 pasos de un presidente de Estados Unidos, pidiéndole la hora, hasta quitar la mascarilla o lo del IVA. O sea, cuanto más tiempo estén mareando a perder, luego son súper guays por haber bajado el IVA, cuando lo podrían haber hecho hace meses, pero es que estamos en manos de unos niños entrenando a un equipo de primera división. Yo te adelanto, Andrés, que tengo mis dudas sobre si de verdad van a hacer algo medianamente potente. Tengo mis dudas. O sea, sé que la presión social es muy fuerte, pero tengo mis dudas porque están literalmente con el agua al cuello, no saben cómo pagar la fiesta. Claro, es que es eso. Por un lado, necesitan hacer medidas como bajar el IVA de la luz, parte del IVA, igual que tienen que quitar el impuesto de producción, que como sabes es un 7% para las empresas, pero al final acaba siendo un 5% más en la factura de todo el mundo. O sea, ese yo creo que lo van a quitar porque, bueno, como son las empresas, pero claro, es que hay que recaudar menos. Yo creo que la única solución que tienen es Europa. Y Europa no es tonta porque Europa no va a dar dinero a cambio de nada. Entonces, claro, veremos a ver qué pasa, pero mala idea, mala idea. Un abrazo muy fuerte, Andrés. Gracias, buenas noches, chao. Como no hagan una revisión del presupuesto, como no empiecen a quitar gasto superfluo, no tienen salida. Dejadme que recuerde tiempos pasados. Pablo Iglesias, aquel hombre que fue político, aquel hombre que alardeaba de...